Todo me queda a ti Llegó septiembre y creo Que me tengo que ir El curso ha empezado ya Y mis libros no sé dónde están Oh, Magui no es el mejor final Pero sé que te repondrás Y que a mí me gustará mucho más Me has destrozado, pero yo te quiero igual Si el sol te va en la cara Deja de ver tu verdadera